La cantidad de energía emitida en forma de luz visible es muy inferior a la emitida en forma de radiación infrarroja. La radiación infrarroja no es visible para el ojo humano, pero sus efectos caloríficos pueden ser percibidos. Para ello utilizaremos un equipo que consta de un emisor de radiación formado por una lámpara halógena y un espejo parabólico. Filtro que absorbe la radiación visible y es transparente a la infrarroja. Cubeta para analizar el efecto de algunos líquidos frente a la radiación. Y receptor, que es otro espejo parabólico con accesorios tales como fragmentos de papel pintados con tinta negra, termómetros, etc. En primer lugar preparamos el emisor. Sobre la lámpara ponemos un pequeño semicilindro hecho con hoja de aluminio que actúa como un diminuto espejo esférico con el filamento en su centro de curvatura. Esto permite dirigir la radiación, que de otra forma se perdería, hacia el espejo parabólico. La lámpara está en el foco del espejo parabólico. El receptor contiene otro espejo parabólico. En su foco se coloca un pequeño fragmento de papel de filtro pintado con tinta china negra. El emisor y el receptor han de estar bien orientados uno frente a otro y pueden alejarse hasta casi dos metros. Se enciende la lámpara halógena. El papel negro se quema inmediatamente y queda perforado. Si en el foco del espejo receptor se pone el bulbo de un termómetro, se observa una rápida elevación de temperatura. Vamos a comprobar que los efectos caloríficos de la lámpara no se deben a la radiación visible. Suprimiremos la radiación visible y nos quedaremos solo con la infrarroja. Para ello se utiliza un filtro hecho con dos filtros comerciales de gelatina, combinados para formar un conjunto que absorbe la radiación visible. No hay radiación visible que llegue al papel, pero este se quema. Para comprobar los efectos caloríficos de la parte visible del espectro hay que suprimir la radiación infrarroja. Para esto ponemos en una cubeta una disolución de sulfato de aluminio y potasio, conocido como alumbre potásico, que tiene la propiedad de absorber la radiación infrarroja y ser transparente para la visible. Se observa como el papel, a pesar de estar intensamente iluminado, no se quema.